Buenos días muchachos, esperando que se encuentren muy bien. El video de hoy va a presentar la tabla de análisis de varianzas conocida como ANOVA. De pronto he demorado un poquito en mostrarles esto porque he tratado de de hacer una presentación y hacer un trabajo en Excel para que les sea más fácil asimilar el concepto de qué son ANOVAS, de cuándo los utilizamos y de por qué son importantes en nuestra área. Entonces básicamente vamos a empezar que el ANOVA o análisis de varianza es una técnica estadística esencial en el campo de la química para comparar las medias de tres o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas, ¿cierto? Entonces es lo primero que vamos a explorar. Por ejemplo, aquí vemos dos situaciones. La situación de la izquierda, donde es como un caso sencillo o simple de ver que las medias de tres mediciones son similares. Sin embargo, tenemos el caso de la derecha, donde esa asimilación no es tan simple. Y acá es donde juega un papel importante el ANOVA. ¿Qué es el ANOVA y cómo hacerlo? Entonces el ANOVA básicamente es ese estadístico básico para el estudio del efecto de uno o más factores. Entonces, si uno imagina los dos escenarios que se están mostrando en la figura, tanto el de la figura de la izquierda, donde tienen más o menos una media de uno, como el de la figura de la derecha, que también tienen medias diferentes de menos dos, uno y tres. Uno, el de la figura de la izquierda, a simple vista, parece que no hay diferencias significativas entre las medias. Pero el de la derecha sí te dice que hay una diferencia significativa. Sin embargo, esta inferencia no debería ser realizada simplemente por el ojo humano. Bueno, debe haber un criterio estadístico para realizar esto. Para hacer este análisis o este criterio estadístico, realizamos un análisis de varianza, para el cual es crucial que se cumplan varios supuestos. Primero, que haya aleatoriedad de las muestras. O sea, que las muestras que hayamos analizado sean aleatorias. También que los datos sean aleatorios. Entonces, haya una independencia de las variables que se van a analizar, ¿cierto? La normalidad de las distribuciones, o sea, que tengamos una distribución normal. Y que exista una igualdad de la varianza entre grupos. Esta igualdad de varianza entre grupos se llama homocedasticidad, ¿listo? Pero cuando utilizamos este ANOVA, este método es una herramienta estadística que es mega útil, ¿cierto? Y la utilizamos, es una elección cuando queremos comparar tres o más grupos. O sea, cuando no solo queremos comparar uno o dos, sino queremos comparar tres o más grupos que son iguales entre sí. Entonces, se establecen dos tipos de hipótesis. Entonces, la hipótesis alternativa, que sugiere que al menos una de las medidas es diferente. Y la hipótesis nula, que establece que todas las medidas de los grupos son iguales entre sí. O sea, la H0 es que todas las medidas son iguales. La hipótesis alternativa es que por lo menos una es diferente. Esto lo hacemos con básicamente en esto. ¿Qué pruebas de usar? Siempre que comparamos dos o tres más muestras, vamos a usar que los datos pueden ser pareados o no pareados. Y vamos a establecer esta ANOVA unidireccional. Y esto puede ser para varios factores o para un solo factor, entendiendo que esos factores, como esa varianza o esa dependencia de una variable a una respuesta, ¿cierto? Y los podemos comparar. Sin embargo, después de establecer el ANOVA y acabo de algunas veces, estos tipos de tablitas con ese tipo de ecuaciones nos pueden asustar un poquito, ¿cierto? Pero no tenemos que asustarnos, porque ahorita vamos a ver cómo es el desarrollo de esto desde UNIT-CELL. Establece que las hipótesis nula y, como se las vuelvo a mostrar, es que las medidas de las poblacionales o las medidas de los tratamientos o la medida en general de las medidas que estamos realizando son iguales. Esa es la hipótesis H0. Y la hipótesis H0 es que no todas son medidas iguales. Y usualmente los ANOVAS no la presentan en este tipo o en esta especie de tablas. ¿Y por qué es esta especie de datos? Porque uno debe calcular primero una suma de cuadrados que la correlacionamos entre la disparidad de los datos y una cantidad de grados de libertad que va a ser K. Y una cantidad de grados de libertad global que va a ser N-K, ¿cierto? Y al final tenemos una sumatoria de cuadrados totales y un N-1 si sumamos esto. Esto tiene una relación con un cuadrado medio que ahorita vamos a aprender a calcularlo y una desviación o un cuadrado medio del error que vamos a calcular de esta forma. Usualmente para esto usamos una prueba que se denomina una prueba F, ¿cierto? Donde se rechazan la hipótesis nula y si hay diferencias significativas. Si la hipótesis, si el valor de F calculado es mayor al valor de F esta S. Entonces, antes de empezar con el Excel, sí es importante que estas ecuaciones las tengamos ahí. De todas formas, yo les voy a enviar un Excel como una plantilla que pueden usar. Pero nuevamente hay que modificarla de acuerdo a lo que se pide en el ejercicio. Recuerden que estamos acá haciendo estudios de caso. Y vamos a proceder, ¿listo? De todas formas, siempre deben haber unas pruebas post-HOT. Es decir, a pesar de que si establecemos, por ejemplo, la hipótesis nula, que todas las muestras son iguales, no necesitamos hacer una prueba post-HOT. Una prueba post-HOT es una prueba posterior, pero si por lo menos establecemos la hipótesis alterna que dice que no todas las promedios son iguales, deberíamos establecer qué promedios son iguales. Entonces, en estos casos donde la NOA indica que hay diferencias significativas entre los grupos, estas pruebas post-HOT permiten identificar qué grupos difieren entre sí y qué grupos son iguales entre sí. Entonces, vamos al ejercicio ya con esto. Entonces, nuevamente no se me asusten con estas ecuaciones. Yo voy a mandar una plantilla relacionada a esto. Entonces, vamos a empezar con el Excel. Y con un ejercicio que deberíamos poder relacionar simplemente. Entonces, esta plantilla de Excel es la que les voy a compartir. Acá vamos a quitar esto por en cuanto. Entonces, vamos a entender sobre todo esas ecuaciones. Vamos a entender cómo se calculan. Vamos a sacar los ejercicios y los vamos a desarrollar. Este primer ejercicio que plantea dice así. Se ha investigado el efecto de cuatro métodos de ensamble. Imaginemos que es un sitio donde están ensamblando algo, uniendo algo. Que son cuatro métodos A, B, C y D. Y se ha calculado el tiempo del ensamble en minutos. Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer va a estar más relacionado con la química. Sin embargo, este tipo de prácticas es común. Ustedes deben aprender a usar tanto el cálculo de varianza ANOVA por métodos como usando los datos. Vamos a ver los dos casos. Y después vamos a ver la prueba 2Key. Que es comparación de esas diferencias poblacionales. Y yo les voy a dejar esta tabla. Que son los cuartiles de distribución de 2Key. Existen otras pruebas post-hot. Como las pruebas de Bonferroni. La prueba de Schiffe. Bonferroni se escribiría así. Bonferroni. Y la prueba Schiffe. Que se escribiría. La primera mayúscula. Ambos son nombres propios, perdón. En Schiffe. ¿Listo? Estas dos pruebas son similares a las pruebas de 2Key. Seguramente les preguntaré esto en su examen parcial. ¿Listo? Pero vamos a empezar con el ANOVA. Entonces, tenemos los resultados de los métodos de ensamble en minutos. Y queremos comparar si los métodos de ensamble son iguales entre sí o son diferentes. Entonces, estas ecuaciones las vamos a desarrollar. Pero primero vamos a hacer lo que usualmente usamos y es sumar. Entonces, vamos a sumar estas columnas. Estas columnas. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, si uno hace suma. ¿Cierto? Suma S13 a C16. Acá podríamos usar otra vez suma. Ok. Prácticamente lo que estamos haciendo es sumar. Entonces, suma. De esta parte. Perdón. Y esto lo hacemos para todas estas columnas. Y tenemos esos valores de ahí. También vamos a calcular el promedio, la media. ¿Cierto? Nuevamente recorrimos al promedio normal. ¿Cierto? El promedio de estos valores. Actualmente lo debemos expresar con dos numeritos significativos. Reciflas significativas. Esto es solo para el cálculo. Tenemos esto. Ay, mire que ahora nos piden, y sobre todo para esta ecuación, que nos pide la suma total. Ese X y Y. Esa es la suma total de todos estos valores. De todos los valores que yo analizo. Esa es la suma total. ¿Listo? Entonces, yo voy a darle nuevamente suma. Solo que ahora le voy a dar suma de todo esto. ¿Listo? Voy a ir resolviendo las ecuaciones. El NSUI corresponde a la cantidad de datos que hay por cada grupo. ¿Cierto? Entonces, mire que acá son cuatro. Acá son cuatro. ¿Cierto? Entonces, ese NSUI sería cuatro por cada grupo. ¿Listo? El N corresponde al N total. Entonces, imaginemos que NSUI puede ser cinco en algunos casos. Digamos que A, B, C y D sean cantidades diferentes de números. Entonces, puede ser cinco, puede ser seis. Pero el N total, si la cantidad de datos que analizamos en este caso, pues serían 16. ¿Listo? Y viene aquí. El cálculo de la suma de los cuadrados del tratamiento, que serían estas como desviaciones. Entonces, hay una formulita. Si uno ve esto, de pronto puede sonar o leerse aterrador. Pero eso simplemente es el inverso de la cantidad de NSUI por cada una de las medidas al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo escribimos? Entonces, acá podemos ver que realmente, como acá la cantidad de medidas es igual. Si fuera diferente, sí tendríamos que usar uno sobre NI por cada uno de los cuadrados. Pero acá, como es igual, lo sacamos prácticamente del... Lo sacamos prácticamente del cuadrado y entonces vamos a calcular. Todavía nos falta el valor de K. El valor de K es la cantidad de muestras o de análisis que estamos realizando. En este caso, es 4. ¿Cierto? Pues son 4 medidas por grupo. Pues son 4 grupos los que estamos analizando. ¿Cierto? Entonces, K es igual a 4. Y esto va a ser prácticamente... Ese suma de dos va a ser un cuarto. Un cuarto, porque para todas las medidas son iguales. Por la suma... Un cuarto por la suma... Pero no cualquier suma, sino la suma de los cuadrados. ¿De cuáles cuadrados? De la suma de los cuadrados de esto. ¿Cierto? Menos... Y acá viene la parte importante. Mira que esto es un cuarto. Porque acá N subí es igual para todas. Menos... El cuadrado de la suma. El cuadrado de la suma es esta suma total al cuadrado. Entonces, vamos a colocar... Entre paréntesis... Nuestra... Vamos a colocar otro paréntesis. Nuestra suma total... Al cuadrado, que es el complejo 2. Sobre la cantidad N. Mira que acá es la cantidad N de datos. ¿Listo? Eso nos da sobre 16. ¿Listo? Cierro paréntesis. Esto me da 69.5. ¿Listo? Yo había hecho esto previamente. Solo quería mostrarles... Y que estos valores están bien. Después vamos a hacer este SC total. Que es la suma de los cuadrados del error. ¿Cierto? Entonces, la suma de los cuadrados del error. Mira que es SCT. ¿Cierto? Pero, ¿Cómo calculo SCT? Entonces, SCT es la suma de todos estos cuadrados. ¿Cierto? Mira, es la suma de todos estos cuadrados. Menos, ahora, SCT. Es la suma de todos estos cuadrados. Menos, nuevamente, el X final al cuadrado sobre N. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar todos esos cuadrados. Vamos a sumar todos esos cuadrados. Suma de cuadrados, otra vez. Perdón. Suma. Suma de cuadrados. ¿De quiénes? De todos los datos que tengo acá. Menos, menos... ¿Cierto? Mira, suma de los cuadrados. Menos X sub Y sobre N. O sea, menos la suma total. Nuevamente, yo prefiero colocarlo en paréntesis. La suma total al cuadrado sobre N. Y N es 16. ¿Cierto? Estamos calculando esta parte de abajo para después calcular el error. ¿Listo? Entonces, es curioso. Yo empiezo por el de arriba. Sigo con el último. Pero este lo calculo como... Este. Este menos este. Esto. Sobre... Sobre N. O sea, sobre 16. Y nos da 99. Vamos a colocarle pronto Z. Control Z, perdón. Es un 99.0. Y acá les voy a mostrar que eso ya lo habíamos hecho. ¿Listo? Ahora, este menos este nos da la desviación. O sea, este va a ser igual a este. Menos este. Yo podría hacerlo desde las sumas y... Bueno, esto realmente es 29. ¿Listo? Ah, porque estos datos son tan importantes que eso los voy a colocar inclusive acá. Solo que la suma de los cuadrados, mire, entre las muestras. Entonces, mire, en la suma de los cuadrados entre las muestras, acá iría el 69.5. 69.5. ¿Listo? ¿Qué sería eso? Ahora la suma del cuadrado del error. Sería 29.5. 29.5. ¿Listo? El total, pues sí, ya va a ser de esos 99. ¿Cierto? Los grados de libertad. Los grados de libertad. Acá lo dice, mire, esto es K-1. K ya habíamos establecido que son 4. Entonces, 4 menos 1, 3. Dentro de las muestras sería N-K. Porque, pues, cada uno de estos va limitando. Y N total son 16. Entonces, N-K daría 12. Entonces, 16 menos 3 da 12. Al final, si uno suma estos dos, tienes N-1. Pues, se puede ver que prácticamente se cancelarían K. Y te quería menos 1. Ahora, este valor, ¿cómo lo calculo? Ese valor realmente es simplemente el cuadrado medio. El cuadrado medio yo lo calculo como este valor entre las muestras. De hecho, acá nos lo muestra. Sobre este valor. ¿Listo? Y el cuadrado, o el cuadrado medio del error, va a ser nuevamente este valor, sobre este valor. ¿Listo? 2.45. Y F, F, va a ser esa relación. Acá lo puedo calcular de pronto al lado para que lo vean. ¿Listo? Entonces, F es esa relación. Ese es nuestro F tabulado. Ahora, yo voy a calcular el F crítico o el F de valor crítico. ¿Cierto? Que es... Mire, este valor de F crítico es lo que me va a decir cuánto acepto y cuánto no acepto. Entonces, el F crítico va a ser igual a invertido, punto, ¿cierto? F, ¿cierto? Cola a la derecha, ¿cierto? Y voy a colocar la probabilidad. Nosotros siempre trabajamos con una probabilidad de 0.05, ¿cierto? Vamos a colocar punto y coma. Acá los primeros grados de libertad que yo coloco son los grados de libertad. Entre las muestras. Y después coloco punto y coma los grados de libertad. Totales. De tal forma que tengo un valor de F crítico. Perdón. Esto no me dio. Perdón, discúlpeme. Entonces, nuevamente calculo el F crítico como invertido, punto, F, cola a la derecha, con una probabilidad de 0.05, con grados de libertad correspondiente a 3, con grados de libertad correspondiente a 12, cierro por ente, se doy Enter y me da 3.49, ¿cierto? Y el P valor, 3,49 y 9,42, ¿cierto? Acá nos debería dar 3,49. Es este valor, 3,49. ¿Listo? Entonces, básicamente, mire, el F crítico nos dio 3,49, el F calculado 9,42. Como con esto nosotros habíamos planteado que las muestras eran iguales, ¿qué quiere decir este valor o esta comparación? Que no todas las muestras son iguales, por lo menos una es diferente. Yo también puedo calcular el P valor como el invertido de F. ¿Cierto? El invertido de F. Perdón, la distribución, eso es distribución de F, cola a la derecha. O sea, X, X sería el valor de F, ¿cierto? Punto y coma, los grados de libertad, nuevamente acá. Y los grados de libertad, acá. Y tendríamos ese P valor. Ese P valor nos da la probabilidad de encontrar ese valor, o sea, es bajísima. Entonces, sí, definitivamente rechazamos la hipótesis nula, que todas las muestras tienen las mismas medias, y solo aceptamos de que por lo menos una es diferente. ¿Cómo lo haríamos más rápidamente? Inclusive desde acá, simplemente incluimos datos, herramientas de análisis, análisis de datos, perdón, análisis de varianza de un factor. Acá yo ya las tenía señaladas. Importante que, si esto lo vamos a hacer en columnas, está acá en columnas, le vamos a decir un rango de salida. El alfa es 0.05, el rango de salida lo vamos a colocar aquí al lado. Le vamos a dar a aceptar. Y me da un resumen y un análisis de varianza. ¿Qué nos quedó acá superpuesto con esto? Pero, ¿qué coincide con los valores que nosotros hemos calculado? 69.5, 29.5, 99, 3.12, 23.2, nuestra prueba F, nuestra probabilidad 0.017, ¿cierto? Y nos da el valor crítico 3.49, tal cual también nos dio a nosotros. Y entonces hasta acá hemos rechazado la prueba. Ahora, yo necesito saber, con el método de Tukey, qué medias son iguales y qué medias son diferentes. Entonces, nuevamente yo llamo acá K. Recuerden que K habíamos dicho que era 4. Entonces, yo voy a llamar acá 4. N-K, recuerden que N-K era 12. Lo habíamos colocado. Entonces, N-K es 12, ¿cierto? El valor de C-M-E. Nosotros ya lo habíamos calculado, ¿cierto? C-M-E, recuerden que es la desviación media de los errores. Y es este 2.45. ¿Listo? Entonces, 2.45 lo colocaríamos acá. N-S-U-I, perdón, acá es 2.45. ¿Listo? N-S-U-I va a ser nuevamente 4, porque recuerden que cada muestra tiene 4 datos. ¿Listo? Entonces, va a ser 4. ¿Listo? Y acá ahora vamos a ver el valor de Q. Entonces, esto puede ser confuso. Q-Alfa tiene estas coordenadas. Tiene el valor de K, que va a ser 4. Entonces, me voy y me ubico en la tabla de tu K en 4, ¿cierto? Entonces, mire que acá dice N y M. Entonces, en 4 sería K, y después en 12. ¿Listo? N-K, 12. Entonces, esto nos da un valor de 4.20. ¿Listo? Miren, y es bastante N-K. K, 4. N-K, 12. ¿A qué pasaría si lo hiciera al revés? Pues, podrían tener equivocaciones, ¿no? Entonces, es N, 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 N siempre va a ser el valor de K, ¿cierto? Y N-K siempre va a ser acá el valor de M. Entonces, con una coordenada de 4 y 12, tenemos que este valor es 4.20. ¿Listo? Ah, pues entonces yo necesito calcular el T de alfa. Entonces, el T de alfa, yo lo calculo ahora sí con esta ecuación. Bueno, entonces, esta ecuación nos dice que el T, o el método de Tukey, dice que esto es igual a ese 4.29. Perdón, que acá no me quedó 4.29. Es 4.29, perdón. Esto es 4 y 12. 4.20, perdón. Entonces, este T dice que esto es igual a 4.20 por la raíz cuadrada raíz de ¿qué? De CME, que es 2.45, sobre 4. Cierro paréntesis y esto me da un valor de 3.28. Entonces, para todos los valores donde la diferencia poblacional o la diferencia muestral nos dé arriba de 3.28, decimos que no son iguales las medias. Y para los que den menos de 3.28, decimos que las medias son iguales. Entonces, vamos a calcular estas medias. Entonces, mira, acá tengo la media de A menos B. O sea, voy y comparo la media de A menos la media de B. Pero es importante comparar, es el valor absoluto. Entonces, vamos a colocar absoluto de A mira, de A la media menos B. listo, eso me da un número que es 1.25. Y así comparo para las diferentes medias, la de A menos C, la de A menos D, la de B menos C, dándonos los siguientes valores. listo. Entonces, como 1.25 es menor que 1.3.29, acá decimos que la media de A es igual a la media de B, ¿cierto? Decimos también a la vez que estas son diferentes. Estas por poco. 3.25 está muy cercano a 3.29, pero sigue siendo menor. son iguales. 4.25 si es mayor arriba de 3.29 o 3.28 son diferentes. 2 es igual. Entonces, ya puedo comparar todas estas medias y puedo decir quiénes son iguales. Yo voy a dejar esta plantilla para facilitarles a ustedes esto y sobre todo en el examen parcial. no se asusten cuando vean todas estas ecuaciones. Son normales. Recuerden que hay otros métodos aparte del de tukey para comparar. Es importante que lo repasen y aprendanse los nombres o escribanlos por ahí en su prueba, en su hojita de ensayo y listo. Un abrazo. Les voy a enviar este video con los datos.